¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les saludo de su amigo Rolotech. El día de hoy pondremos a prueba una de las tarjetas de video más vendidas en este 2021. No estoy hablando de la GTX 1650, estoy hablando de la tarjeta GTX 1660 Super, una gráfica que tiene un rendimiento realmente sorprendente y sobre todo en este 2021. Así que estén preparados para hacer las pruebas extremas, desde muy bajo hasta épico, incluso el modo de rendimiento. ¡Sin más! ¡Viene el logo y comenzamos! Muy bien chicos, la PC de pruebas contiene una placa PBH77-M, compatible con procesadores de tercera generación. Contamos con un procesador i7-3770, que tiene 4 núcleos, 8 hilos, contiene una gráfica integrada HT4000, tenemos 8 GB de RAM en single channel, también tenemos un SSD de 480 GB marca Kingston, una fuente de poder de 600W marca Antrix. Como han podido ver, esta computadora solo tiene 8 GB de media RAM, así que quise hacerle una pequeñísima actualización. Así que le coloco sus 8 GB de media RAM, 8 más, bueno, otros 8 más, y por último, 8 más, y nos da 32 GB de media RAM. Bueno, ahora toca instalar la tarjeta GTX 1660 Super. Sí, ya sé que les falta un poquitito de mantenimiento, pero no se preocupen, se lo voy a hacer después de hacer estas pruebas. La colocamos aquí en su randura PCI y que encaje perfectamente. Luego le colocamos el tornidito para que no se mueva y esté bien segurita ahí. Luego le conectamos la fuente y listo. Ahora sí chicos, vamos a Fortnite. Entramos a ajustes, pantalla completa, 1080, absolutamente todo en bajo, vista en épico, DirectX 11. ¿Por qué? Porque DirectX 11 se guía muy bien con las tarjetas NVIDIA. Bueno, aquí estamos en el juego. Tenemos alrededor de 150, 170 cuadros. El procesador está al 46%, la GPU está... Uy, ahí está. Qué bien problema. Estamos al 60%. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que tenemos un evidente cuello de botella. El procesador no está dando la talla para la gráfica. Por eso no le está sacando el jugo. Le falta todavía rendimiento. Eso se debe también a que estamos utilizando un procesador de tercera generación. Es un i7-3770. Así que, porque... Bien, es cierto. Era muy bueno en su época. En la actualidad no rinde mucho la talla para gráficas de gama media alta. Recordemos que en las pruebas anteriores con la GT 1030 y la RX 550 rinde muy bien. Porque son gráficas de gama de entrada. En cambio, con una tarjeta de gama media como esta, ya requiere más procesamiento. Más potencia. Así que la i7-3770 se queda corta. Por eso no nos da todos los FPS que es posible. Y estoy seguro que con un procesador más potente, se sacaría hasta unos 500 FPS fácilmente con esta tarjeta. Bien chicos, subamos la apuesta. Entramos a ajustes, pantalla completa, 1080. Vamos a poner todos los gráficos en épico. Absolutamente todo en épico. Y de X11 es muy importante. Vamos a aplicar y aquí estamos en el juego. Vamos a 90 cuadros. Bueno, eso se debe porque estamos en un área cerrada. El procesador está al 45% y la gráfica está al 90. Eso quiere decir que todavía tenemos un pequeño cuello de botella. Porque la gráfica no está al 100. La gráfica siempre, chicos, tiene que estar al 100%. Ustedes no se preocupen. No, que rollo, mi tarjeta va a explotar. No, no, no va a explotar. La tarjeta siempre tiene que estar al 100% para que les muestre toda la cantidad de cuadros posible. Si no es así, quiere decir que su procesador está creando un cuello de botella. Como está pasando aquí. Vemos que se desempeña muy bien. Se ve muy bonito eso sí. Esta GTX 660 Super se ve genial. Realmente para 1080. Incluso con este procesador, ¿no? Pero tenemos un pequeño, pequeñísimo cuello de botella, chicos. Pero como ustedes ven la gráfica. Se ve muy bien, ¿no? Muy bonito. Excelente. Bien chicos, ahora vayamos al modo rendimiento. Patea completa, 1080. Todo en bajo. Resolución 3D al máximo. Estilización épica. Y modo rendimiento. Aquí vemos que estamos en 240, 200 cuadros. Está un poquito inestable. Ya. Aquí vemos que la tarjeta gráfica, ven chicos, está al 38%. El procesador está al 50. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Cuello de botella. Aquí la gráfica tiene demasiada potencia para nuestro procesador. Y 7, 37, 70 de tercera generación. Por eso lo menciono, chicos. Es muy importante que tengan su sistema muy balanceado. Ya que podemos tener una tarjeta gráfica muy buena. Pero no le estamos sacando el jugo con los componentes que tengamos en nuestra PC. También es muy importante tener una buena novedad RAM. Tener una RAM mínimo de 16 GB en dual channel. Siempre lo repito y se lo diré siempre. Si por ahí tienen 8 GB en dual channel, genial. Pero lo recomendable es tener 16 GB siempre. Como mínimo para otros juegos. Ya que últimamente Fortnite está pidiendo muchos recursos. Así que, como pueden ver, esta 1660 Super es demasiado para este procesador. Por eso vemos ese código de botella. Para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, chicos. Miren este video que hice de una prueba de la temporada anterior. La GTX 660 Super con un Ryzen 5 5800X. Que es el procesador de los más actuales. Y vean esas sorpresas, chicos. 477, 500 FPS en 1080 en modo rendimiento. Miren esa brutalidad de FPS. Si combinas una buena gráfica con un buen procesador. Vamos a tener buenos FPS. Ahora vamos a hacer una prueba muy interesante. Entramos aquí a ajuste, pantalla completa 1080. Y vamos a probar el Ray Tracing en esta tarjeta GTX 1660 Super. En DirectX 12. Muy importante. Lo activamos todo en bajo para que la presión explote. Y aquí lo tenemos. Miércoles se bajó a 15 cuadros. Bueno. Ahora sí, la tarjeta está al 100%. Chicos, miren, vean. Y solamente está dando 15 cuadros. A 70 grados de temperatura. Sí, sí. Va a explotar, creo, parece. Lo que pasa es que este modo de Ray Tracing. Está simulando mediante software la potencia gráfica de una RTX. Pero es solamente por software. El software nunca va a superar el hardware. Por eso que las tarjetas RTX, bueno, de la serie RTX 3000 o 2000, son muy buenas. Las GTX son solamente para gama media. Bueno, aquí Nvidia trató de emular o darnos a nosotros la posibilidad de experimentar esta tecnología con nuestra GTX. Pero, como pueden ver, solamente llegamos a 15 cuadros. Y eso es que todo lo pusimos en bajo. Aquí en este video no he mostrado cuando todo lo puse en alto. Prácticamente iba a 2 cuadros por segundo. Injugable. Por eso que no lo puse en el video. Pero poniéndolo todo en bajo en Ray Tracing y con la GTX 1660, sí podemos jugar a 15 cuadros. La verdad, yo no lo recomiendo. Porque es injugable así. La verdad. Y no veo una mejora sustancial. Prefiero dejarlo todo en épico. La verdad. Listo, chicos. Hagamos otra prueba. Entramos a ajustes. Patala completa. Mi 440p. Todo en bajo. Visión épica. DirectX 11. Muy importante para ver las pruebas. Listo. Estamos aquí. Ajá. Correcto. La GTX 1660 está al 81%. El pasado está al 46. Tenemos un pequeñísimo cuello de botella. Pequeñísimo. Pero está ahí. Pero nos está dando unos buenos FPS en 1440p. Todo en bajo, obviamente. Vemos que estamos hasta a 132 cuadros. Muy bien. Lo veo fluido. Como ustedes lo ven, chicos. Muy fluido. Es una tarjeta que fácilmente. Podríamos utilizar un monitor de 120 Hz. Y quizás en modo rendimiento. Podríamos utilizar un monitor de 144. Así que muy recomendable. Muy recomendable jugarlo en 1440p. De repente por ahí moviendo las cositas. Llegamos a 144. Para aquellos que les guste utilizar su monitor de 144 Hz. En esta resolución. Así que. Ha pasado la prueba, chicos. Ahora veamos si es posible jugar en 4K. Aumentamos ajustes. Aquí en 4K. Es todo en bajo. Visión épica. Dreamcast 11. Y estamos aquí. En 4K. Con la GTX 660 Super. Vemos que está al 90%. Está dando todo lo de sí. Está a una temperatura de 71-72 grados. Miércoles. El pasado está al 50-40. Pero sí nos da una buena cantidad de FPS en 4K, chicos. 80 cuadros. Nada mal. Muy buena cantidad de cuadros para aprovecharlo con un monitor de 60 Hz. Nada mal. Lo veo muy bien. Y fluido. Se siente fluido. Así lo puedo jugar en 4K tranquilamente. Para aquello que se preguntaba si se podía jugar en 4K con esta GTX 660 Super. Sí se puede, chicos. No hay ningún problema. Y no está en modo rendimiento. Está en DirectX 11. No lo probé en modo rendimiento a esta resolución porque sí. Sé que sobradísimo podrá llegar. Pero a mí me gusta un poquito cuidar la calidad gráfica. Así que lo he puesto en DirectX 11. Así que en modo rendimiento, estoy seguro que sobrado lo pasan los 150 cuadros. Muy bien, chicos. Sé lo que están pensando. Ahora sí falta hacer la prueba extrema. Todo en Ultra en 4K. Y que la PC y la gráfica explote. Que explote todo, carajo. Todo al máximo aquí. Todo al máximo. Resulta el 3D al máximo. Sí, sí. Todo en épico. Perfecto. DirectX 11. Perfecto. Y todo en 4K. FPS ilimitados. Estamos en caída aquí. Estamos a 26 FPS. Perfecto. La gráfica está en 98. 71 grados. Está con un poquito de calor, parece. Uy, uy. Esto tiene que estar interesante. La calidad gráfica es extraordinaria, chicos. Si ustedes lo vieran tal y cual como lo estoy viendo, se sorprendería. Se ve muy bonito. Todo se ve muy bonito. Espero que en YouTube se esté viendo igual. Bueno, aquí estamos a 27 cuadros. En 4K. Todo en Ultra. En DirectX 11. Es muy importante aclarar eso. Porque envidias. Toda la tarjeta de envidias. Sí, se ve muy bien. Como en DirectX 11. Estamos acá. 26 cuadros. Prácticamente se ha plantado ahí. 28. No llega a 30. Se siente un poquito raro. Uy. No hubiese nada. Ya. Y este. O se ve muy bien. Se ve muy bonito. Muy bonito. Así que con esta tarjeta de envidias sí se puede jugar. Lo recomendaría que lo jueguen en gráficos bajos. En 4K. Ya. Para que puedan jugar de una manera más fluida. Ya que en épico. Como que así se resiente. Se resiente la gráfica. Pero sí es posible. Si se preguntaba si es posible jugar en 4K en Ultra. Y jugar en la 1060 Super. Sí se puede. Llegamos a la parte final de este video. Y en conclusión. Esta tarjeta GTX 1660 Super. Es muy buena chicos. Para jugar en este 2021. Sé que las GPUs están muy escasas hoy en día. Y algunas están costando un riñón izquierdo. Y otras los dos riñones. Pero si pueden cazar ofertas por ahí. Una 1060 Super les vendría muy bien chicos. Así que no se olviden dejar su grandísimo like. Que eso me ayudaría muchísimo. A sacar más contenido como este. Así que no te olvides comentar. Suscribirte. Y activar la campanita. Para que cuando se suba un video. Se te avise. Sin más. Se despide su amigo Rolotech. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.